¿Por qué verás lo que no vio? ¿Por qué verás lo que no vio? ¿Por qué verás lo que no vio? Y vemos un espiral en la cabeza Y es espiral que indica el comienzo y el fin hasta el comienzo Tres tiempos Hora 10, hora 11, hora 12, da 33 Número crístico Tres horas, tres tiempos Llega el tercer milenio con él, el renacer de la verdad que fue Tres horas, tres tiempos Yo soy el primero y yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios Y con esta psicografía queda claro Ya la hora de las tres horas en la era de los tres tiempos comenzó Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo Isaías 9, 2 El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz A los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos Si la careta del mundo cayera El mundo vería al justo Al 9, 39 Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, vean Y los que ven, sean cegados Miqueas 7, 8, 9 No te alegres de mí, enemiga mía Aunque caiga, me levantaré Aunque more en tinieblas El Señor es mi luz La indignación del Señor soportaré Porque he pecado contra él Hasta que defienda mi causa Y establezca mi derecho Él me sacará a luz Y yo veré su justicia Caerán las testas Hermano, abre los ojos Ya la bestia trepa a los ámbitos de la tierra Es ella dueña del hombre Él acusará en contra de poderes constituidos Exigirá feroz normas Desprovista de bien Caerán las testas Coronadas testas Caerán las testas Y gobernantes poderosos Terminado el acusador La redención condenará a la bestia La que rodará los espacios por eras Será el 2002 2020 en adelante Y fronte El liberal es fanático De la historia nacional De los símbolos nacionales Y el libertario dice Yo con esto no siento nada No creo en los países Vamos a pasar el himno Pasamos el himno Lo cantamos Fue fervor En segundo acto La hermana de Mile Y cariño a Mile Dijo Malatón no se pase al himno Dijo Esto no No va No va No le gusta a Mile Entonces no hay más himno Camino Solari para Vecino Año 1939 Nadie en el mundo Observa el atrás de las cosas Y las cosas así se preparan Así llega el caos Se dijo ayer Y hoy llega el caos Y llega Sion 2002 y fronte Hombre ciego La ola de las olas Ya fue dada Y su retumbe Ensordecerá en el día Del día Del día Tres días Tres horas Tres tiempos Luego dice Llega el encrespado De la grande ola Llega el desborde Del aluvión Después habla que Las naves australes Se acercan y bajan El pastor de pastores Hablará Desde el alto Diciendo Porque verá Lo que no vio Diciendo Van a vosotros Ángeles de consuelo El amor El amor El amor De nuevo Ya el sol Regresa Exclamará Con temores La lombriz De la tierra Tierra Ya es el sol Y termina diciendo Ella el sol Con el brillar Del brillo Ya es el sol En Dios Ya es el sol En Dios Dios es el Cristo En retorno El es la paz Ya es el sol En Dios Estamos hablando Del sol En Dios Dios es el Cristo El sol Que se verá nuevamente A brillar Será el postre del Cristo Mostra que El sol En Dios Dios es el Cristo Dios Cristo Y el postre Que es la misma persona El mismo ser Mejor dicho Llega En el 2002 Bifronte Porque verá Lo que no vio La profecía De Isaías 42 4 Dice Los de la costa Esperan su ley Enseñanza El rey Mesías Trae La ley De Cristo Y en esta Psicografía Vemos Que por así Nos muestra Sion La estrella De Israel Y vemos Otra estrella Y vemos Que está escrito Argentina Y dice Estrella Contra estrella Y es La nueva estrella Que traerá El Mesías La nueva estrella En territorio argentino La nueva llegada Será Con esta estrella El ayer es hoy No mañana Que acaba el roto Comprended El ayer es hoy No mañana Estrella contra estrella El ayer es hoy Estrella Ayer La nueva llegada Será Con esta estrella El hombre superior Consciente de la hora En la hora doce Predicará Al niño Que llega Y el niño Dirá con él Ella Jesús El hombre superior Sería como Juan el Bautista Fue consciente De la hora Fue consciente De la llegada Del niño Del postre al Cristo Los padres Del niño nuevo Respetarán Sus manifestaciones Asombrantes De joven Y hombre Si tal No hicieran Serán ellos Responsables De la muerte moral Del niño Salvador El alto Los ajusticiará La masacre Terminará Con la trabazón De las ideologías Llegará El hombre nuevo Cuando veáis Jerusalén Cercada por un ejército Sabéis que se aproxima Su devastación Entonces los que están En Judea Que huyan A las montañas Porque habrá Aprieto grande Y grande ira Sobre la tierra De este pueblo Y caerán Al filo de la espada Como se ve Está hablando De los judíos Y no de todo el mundo Y serán llevados cautivos Entre las naciones En Jerusalén Será pisada Por los extranjeros Hasta que se cumplan Los tiempos De las naciones Es decir Jesucristo Habla aquí Principalmente De la caída De Jerusalén Distingue Entre las dos Grandes catástrofes El tipo Y el antitipo El tipo Y el antitipo El tipo Y el antitipo Y distingue El largo intersticio Hasta que llegue El tiempo Del juicio De las naciones Sigue San Lucas Ya con los últimos tiempos Y habrá señales En el sol La luna Y las estrellas Y en las tierras Aprieto De las gentes El catacrismo Se la ha predicado Más nadie De Grela Y vemos Otra estrella Y vemos Que está escrito Argentina Y dice Estrella contra estrella Viajero Tú que viajas Alza la vista Observa Comprende Y serás Es ya la hora diez La hora diez Mensaje recibido Por Benjamín Sorari Parravicini Pasajero Que llegas Hombre viajero Que corres el mundo En pos De hospedaje Que corres Tras realidades Que esperas Guardar Conservar Y ampliar Sin término Olvidando Que tú Como todo viajero Tienes tu Estada En el lugar Por contado En determinado Tiempo Y que terminado Este Luego de abonar El albergue Vivido Debes regresar Hacia el puerto De partida Abandonándolo todo Solamente Portarás El pequeño Bagaje Que trajiste De que regresarás Tal vez Cuidado Tal vez Deteriorado Mas con él Volverás Tú que viajas Observas Encandilado Y no descubres La belleza De las cosas bellas El paisaje De los cien paisajes La música De las mil Músicas Nada de ello Soslayas Tú En cambio Empeñoso Tratas De descubrir El humano placer La banal costumbre El juego elótico Y la relajante Concupiscencia Oculta En los seres Que Como tú Viajan sumidos En deseos Liberales 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 T ¿Gracias c